Las asociaciones de creadores de ganado y en especial en este caso la asociación Jersey, dentro de sus programas para sus afiliados tienen no solamente el tema de los registros genealógicos de los animales afiliados sino algunos otros eventos y algunas otras actividades técnicas dentro de la asociación accesible a todos sus socios para estar en un programa continuo de mejoramiento de la raza en Colombia para tener la posibilidad de aportar lo que esta raza por su origen aporta a la industria y a la nutrición de nuestra población. La asociación Jersey como todas las asociaciones de raza tienen como objeto como les decía no solamente el manejo de genealogía de sus vacas, registros, etc. sino de hacer algunos eventos que permiten a los criadores, que permiten a los ganaderos en general tener una facilidad de ver los aportes que la genética en este caso Jersey hace a la ganadería de leche en Colombia. Entonces estas actividades que promociona la asociación y que organiza como esta exposiciones en donde los creadores tienen la oportunidad de ver los avances del mejoramiento genético a través de la incorporación de genética como la que ustedes van a tener ocasión de ver no solo en esta feria de Colanta 50 años sino en muchas otras en Colombia y en otras partes del mundo en donde las asociaciones muestran esas, tienen esas posibilidades para dar una muestra del mejoramiento genético de la raza. La asociación Jersey tiene diferentes exposiciones en Colombia y un programa de clasificación lineal de sus vacas para medir al ganadero, a su cría, el mejoramiento que da dando la incorporación de tecnología bovina a través de la inseminación artificial o de la transferencia de embriones en el objeto de llegar a tener producciones con mayor resultado económico productivo que es lo que estas vacas que hoy van a tener ustedes la oportunidad de ver en esta exposición y en muchas otras muestras aportan en su condición fenotípica especialmente en este caso que permite al ganadero tomar decisiones sobre vacas que van a tener una mejor estructura y conformación para ser no solamente capaces de dar una muy buena cantidad de leche como igual cantidad pero además vivir mucho tiempo dentro del ato, reproducirse mejor y en una condición que permita mayor productividad teniendo un desempeño productivo que es capaz de soportar los requerimientos de materia prima para la industria de la leche y para la nutrición de la población colombiana. Los creadores hoy día con el requerimiento que existe del material de origen de proteína animal para la nutrición y para la industria esta es una de las razas quizás la más importante en este aporte de sólidos totales que la industria requiere cada día más entonces la asociación busca aportarle algunas técnicas de manejo de mejoramiento genético de publicidad a todos estos ganaderos que han tomado la decisión de utilizar esta raza como base no solamente en ganado puro sino en cruzamiento para tener un resultado económico sostenible que permita dentro de esta actividad de la ganadería de leche en Colombia y en el mundo que es compleja cada vez más tener la posibilidad de una mayor sostenibilidad como les decía del negocio de la leche. Esta entonces es una raza que soportada por una asociación muy sólida y por un grupo de creadores decididos y con muy buenos proyectos de producción como el caso de esta ganadería toscana y de otras muchas no solamente en la zona de Antioquia sino en el país en muchas partes de no solamente en las partes altas o altiplanos sino también en zonas calientes como base de cruzamiento o también como animales puros. Definitivamente el mercado de la leche y la condición de producción de la leche ha cambiado y esta quizás es una de las mejores opciones para tener mayor resultado de productividad en la ganadería de leche en Colombia y probablemente ya demostrado en el mundo. Para ganadería de las nubes la experiencia con la raza Jersey ha sido muy satisfactoria. Encontramos en esta raza una raza muy eficiente, una raza que nos ha demostrado gran adaptación, gran rusticidad. Nosotros nos encontramos ubicados en Tuluá y hemos encontrado en esta raza una raza que se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones. Es una raza que ha soportado la inclemencia del clima, la adaptación a los hemoparásitos, a los ectoparásitos como las garrapatas. Es una raza que se ha comportado muy bien. En su producción de leche encontramos que es una raza muy eficiente ya que es una raza que consume menos cantidad de forraje pero que lo convierte muy bien y que nos produce leche en muy buena cantidad y de muy buena calidad obteniendo en ella unos muy buenos sólidos totales. Para nosotros, como lo dije desde el comienzo, ha sido muy satisfactoria la experiencia con esta raza y estamos muy contentos de habernos vuelto criadores de la raza Jersey. Venimos ya desde hace tres meses trabajando. Primero con las dietas para las vacas en producción, tratando de que la vaca muestre su mayor potencial. Y con el ganado no parido tratamos de que venga con un estado óptimo para el momento de la competencia, que se muestre bien lechero, que muestre fortaleza. Y todo eso es nutrición que comienza en la hacienda. Luego viene el desbazado, el pelado, que se hace en la hacienda, los baños. Y aquí en la exposición ya hacemos los toques finales para lo que es la preparación del pelado y la preparación de las ubres y de los cuerpos para el momento de juzgamiento. En el momento que el jurado está trabajando en la pista, haciendo la comparación para elegir los animales más destacados de cada categoría, tratar de resaltar las virtudes en cada animal y disimular los defectos que pueda tener para que el animal en el momento de juzgamiento se vea lo más imponente posible. Tengo la suerte de poder trabajar en varios países y ser bastante objetivo en el momento de comparar. Veo un muy buen nivel de jersey aquí en Colombia. Veo animales de alta calidad. Puntualmente algunos animales de los que he visto por acá pueden competir en cualquier muestra ganadera de cualquier país porque realmente tienen muy buena calidad de jersey. No dejen de invertir en genética. La inversión en genética, si bien es a mediano y largo plazo, pero cuando uno invierte en genética es altamente retribuido por los animales. No solo por la producción, sino por el valor que toma su rodeo en el momento de vender algún animal puntual o de hacer alguna venta. Pero yo recomiendo permanentemente tener un buen programa genético e invertir en genética. que realmente la devolución es de alta rentabilidad. Se tiene el jersey por varias características. Primero que todo por la rosticidad del ganado. Es un ganado que por su tamaño se acomoda muy bien a las pendientes de muchas de nuestras fincas. A lo sano, a lo saludable que es este ganado. Su comportamiento reproductivo es excelente. Con unos intervalos entre parto de año, retornos a celo después del parto de aproximadamente 40 a 45 días. Con unas muy buenas producciones de leche y obviamente por la composición que tiene la misma leche. A cualquier ganadero que quiera empezar una ganadería y particularmente con fincas pendientes y también de fincas pequeñas. Es un ganado que es muy prolífico, es demasiado rústico, es un ganado que es muy sano. O sea, los gastos en medicamentos son muy bajos. Es un ganado que es rentable por los intervalos, como dije anteriormente, en su reproducción. Mínimo arranque por cruzar su ganado con ganado jersey. Es una buena alternativa para mejorar la calidad y composición de su leche. Soy productor asociado a la empresa Colanta. Tenemos una ganadería en el Alto de las Palmas. Estamos situados aproximadamente a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una ganadería de aproximadamente 31 animales, de los cuales estamos en este momento con un ordeño de aproximadamente unos 13, 14 animales. Un pie de cría de unos 10, 12 animales. Entonces, todo con ganado jersey puro. Una ganadería de mucha tradición en Colombia. Escogimos la raza jersey por muchos beneficios. Son animales que tienen mucha longevidad. Animales muy precoces. Se preñan animales desde 14, 15 meses de edad. ¿Cierto? Animales muy livianos, lo cual nos permite el trabajo del suelo. Se maneja mucho mejor. Y ya tenemos las características de la leche. Leche con un alto contenido de sólidos. Tenemos un porcentaje de grasas muy alto, un porcentaje de proteínas muy bueno. Por ende, animales que comen menos. Y tenemos unos beneficios económicos muy altos. O sea, en este momento sabemos que la leche, los grandes beneficios de la leche son los porcentajes de sólidos. Es lo que más están pagando ahora en el mercado. Entonces, estamos muy contentos con la raza. Vamos a seguir en el mejoramiento genético. Y seguir promoviendo la raza a nivel nacional. Raza que se adapta muy bien a todo tipo de climas. Podemos encontrar el red sea de climas cálidos, trópicos, bajos. Hasta ganado jersey a alturas de 3,500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, yo los invito a que conozcan la raza. La Asociación Colombiana de Creadores de Jersey tiene unas invitaciones muy amplias. Hacen capacitaciones, tienen seminarios. Entonces, los invito a que comuniquen con ellos y que difundan la raza, que es muy interesante. Escojimos jersey básicamente como puro capricho de aprovechar en un espacio muy pequeño de tierra, tener la mayor cantidad de animales posibles de buena producción de leche y pues aprovechar también que el precio de la leche de jersey era mejor que el de otra ganadería. Dentro de la raza jersey encontré que en Colombia todavía hay mucho por hacer por el tema de genética. Y por lo tanto empezamos con unas novillas de muy buena calidad, una genética bastante alta que queremos empezar a mejorar para poder llegar alguna vez a hacer estilo toscana. Jersey es un ganado noble, fácil de manejar, con una posibilidad de crecimiento y desarrollo dentro del país y dentro de la región bastante alta. Hay un apetito importante de Perú, de Ecuador, de Venezuela y creo que en Colombia todavía hay un mercado bastante importante por penetrar. Un saludo para todos los televidentes. ¿Por qué Jersey? Tenemos una finca pequeña, 6.4 hectáreas y la raza Jersey por ser una vaca especializada en producción de leche y de menor tamaño y peso resulta siendo más eficiente porque podemos tener más animales por hectárea y porque su calidad de leche indiscutiblemente es la mejor. El modelo de pagos de la leche hoy con énfasis en sólidos totales y principalmente proteína hace pensar que la leche de la Jersey va a tener mejores pagos en el futuro. Ya podemos observar y en este evento que realiza Colanta como la leche de los productores Jersey tiene un sobreprecio que puede oscilar entre 150 y 200 pesos por el tema de sólidos totales y proteína. La vaca Jersey no solamente pura sino en cruzamiento son ejemplares de fácil manejo, son dóciles, producen ya unos volúmenes de leche importantes y con buenos sólidos totales que es lo que está marcando la diferenciación en el precio de la leche. Adicionalmente es una vaca que tiene siempre facilidad de parto, vacas que nunca vamos a tener problemas por el tamaño del ternero, adicionalmente podemos tener bastantes vacas por hectárea, son vacas longevas y que se adaptan bien con cruzamientos con otras razas. ¡Suscríbete al canal! 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 para ver la productividad y para estar pendiente de los atos de Jersey con las nuevas tecnologías que hay para estar más pendiente de todo. El Jersey también estuvo presente en esta exposición por motivo de los 50 años de Colanta. Participaron con ejemplares hembras en el remate, precios entre 7 millones 500 y 18 millones de pesos. Es muy importante resaltar la gestión de la Asociación Jersey y acompañamiento en estos eventos. Ahora en el mes de agosto tuvimos la oportunidad de realizar un remate bajo el sol de Toscana, un remate de película. Y realmente fue un remate de película por la organización, el sitio Brazas Parrilla Bar en la zona de Llano Grande. Fue un remate de película y en esta exposición, 50 años de Colanta, también la Jersey se hizo presente, siempre acompañados. En el remate de Toscana el acompañamiento de la Asociación Jersey fue fundamental, fue excelente. Y todo se da cuando se tiene una muy buena raza como es el Jersey, una muy buena calidad de leche, una muy buena, unos ganados muy eficientes, muy eficientes, tanto como raza pura como en sus cruces. Entonces de allí los resultados, de allí los resultados obtenidos con la raza Jersey y con este respaldo que está dando la asociación a todos los eventos que tienen que ver con su raza. Felicitaciones a todos los creadores de Jersey en el país. Queremos extender una gran invitación a la Feria Ganadera de Sabana Larga, la vitrina vendedora por excelencia del Caribe para el Mundo, del 21 al 23 de noviembre de este año, donde los esperamos a todos. Sabana Larga aglutina a los siete departamentos de la región Caribe colombiano. Es la feria más importante. Así que los esperamos y también al equipo periodístico de Faenas del Campo y a todos ustedes.